La sonrisa que brilla en todos lados, en un libro, en un libro, en un libro, en un cielo... Seguimos en 678 y, bueno, después de esto, lo hemos tenido muy parco, Alejandro Aguada. No, 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 porque en verdad me gusta, me da mucho placer escucharlos, en serio. ¿Lo puede hacer por televisión? No, 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 me encanta escucharlos. Sabés que generaliza el revista, tenemos que ganarlos con bolsa de plata. No, 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 me gusta escucharlos en serio. Vamos a aprovechar la generosidad de Alejandro Aguada para poder bonfatear un poco. Bonfate quiere decir bien hecho, no estuvo bien hecha alguna cobertura, ¿no? ¿Horita, Beiras? No, la cobertura no. Antes hablábamos en el corte y Mariano me decía con razón que, la verdad, que la reacción política ante este atentado en Santa fue muy fuerte, ¿no? Porque se reunieron todas, excepto Miguel del Cel, que ha sido todo el pro, yo digo, recuerdo, que no dijo nada, por lo menos públicamente, por ahí en la intimidad algo dice. Todos salieron a repudiar este hecho. Pero lo cierto es que la cobertura mediática pasa inadvertido, un hecho de una gravedad institucional inédita desde el retorno a la democracia. Exactamente. Sí, ya me tengo que ir ya a un corte, así que... Para sumar un nombre, Tomás Méndez es periodista de la provincia de Córdoba, fue el que denunció la relación de narcotráfico con la policía cordobesa, que generó la eclosión política en el seno del gobernador de la Soto y las máximas autoridades renunciaron, nuevo jefe de policía. Y ese chico, ese periodista, está en este momento con su familia reunida, preocupados, sin resguardo institucional, con amenazas de vida, por denunciar una situación de connivencia entre policía y narcotráfico. Me parece que celebro el planteo de Nora, me parece que esos son los temas. Bien, porque no todos son narcos, como decía una vieja canción. Vamos al corte del 678. Yo necesito hablar con vos.